Chontico Millonario, gane, gane tempranito, Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Hoy vemos al Chontico Millonario. Mucha suerte para todos ustedes. Comenzamos. Presten mucha atención. Nuestra primera balota es la número cuatro. Cuatro. Continuamos con nuestra segunda balota y es la número uno. Vamos con nuestra tercera balota que corresponde a la número cuatro. Y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde y es la número dos. Cuarenta y uno, cuarenta y dos es el Chontico Millonario para hoy, sábado 15 de enero de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y les deseamos una feliz tarde.